Hace más de dos mil años que murió nuestro señor, nosotros lo celebramos con gran delusión. A veces, a veces nos preguntamos, ¿fue nuestro señor un hippie con sus barbas y meredas? ¿Un barro mundo, un farsante, un revolucionario? No, sus sacrificios constantes le hicieron ir a la ruta. Eso no lo sabe nadie, más que tú, y tú, y tú. Semana Santa en Vitoria, un gitano va descalzo, con los pies todos los zapatos, y va diciendo a la gente, ¿quién me presta una escalera para quitarle a Jesús en las cabezas? ¿Quién me presta, quién me presta una escalera? ¿Quién me presta una escalera? Y va diciendo a ti, ¿qué tal este? ¿Qué tal este? ¿Quién me presta una escalera? Elocado, con Jesús, con el abelón. Tiene una voz popular y me presta una escalera para subir al ladero. Para quitarle los clavos a Jesús. Por la salita al cantar, al pino de los gritanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Lanzar del pueblo Andaluz, que toda la primavera anda viviendo escaleras para subir a la cruz. Lanzar de la tierra mía, hecha flores. 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 Gracias.